Estos son los congresistas y sus equipos que más visitaron a Olmedo López en la UNGRD, sin que se tratara de una emergencia. El colombiano accedió a la información de las visitas de congresistas y miembros de las UTLs a la oficina de Olmedo López durante los últimos meses. ¿Qué buscaban? Olmedo López ya no está en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En su reemplazo va a ser nombrado el desconsejal Carlos Carrillo, del Polo Democrático, tal como lo había anticipado este diario. López tuvo que presentar su carta de renuncia luego del enorme escándalo con los carotanques para la Guajira, un contrato de 46.800 millones de pesos, que terminó siendo entregado a una empresa en una competencia aparentemente ficticia, porque los representantes legales de otras dos empresas que compitieron en la licitación estaban relacionados con INPA americana Roger S.A.S., ganadora del oneroso contrato para la compra de 40 vehículos que pudieran transportar agua potable a varias poblaciones de ese departamento. El colombiano investigó y estableció el listado de los congresistas y sus equipos que más visitas realizaron a la Unidad de Gestión de Riesgo durante los últimos meses, sin aparentes necesidades específicas para la atención de desastres o fenómenos ambientales que requerirían un despliegue urgente de gestión de riesgo. Aunque es claro que Olmedo López es cercano a los congresistas antioqueños, Carlos Andrés Trujillo, de quien fue secretario cuando este era alcalde de Itagüe, y a Juan Diego Chavarría, que tiene su poder político en La Estrella, en donde López también tuvo varias experiencias profesionales. Cuatro nombres llaman la atención en el listado por fuera de los representantes y senadores del Pacto Histórico que visitaron el despacho del director desde agosto del año pasado. El 29 de agosto, al director lo visitó en su despacho el representante liberal a la Cámara por el Putumayo, Carlos Aldila Espinosa. Luego de realizar las consultas, no se evidenció ninguna emergencia para esa fecha que requiera una actuación pronta de la unidad de gestión de riesgo. Aldila es uno de los representantes cercanos al presidente Gustavo Petro y que ha tenido diferencias puntuales con el expresidente César Gaviria. De hecho, el congresista liberal apoyó en las últimas elecciones al candidato Carlos Andrés Marroquín para la gobernación de su departamento. Este ganó las elecciones con los colores, entre otros del Pacto Histórico. El 11 de octubre del año pasado, el representante conservador por Caquetá, Héctor Mauricio Cuellar Pinzón, visitó a Olmedo López en su oficina, según consta en un derecho de petición conocido por este diario. La única situación de emergencia ambiental que ocurría para entonces en el departamento fue un derrame de crudo que afectó a los ríos Mocoa y Caquetá por cuenta de un paro armado impuesto por actores ilegales. Sin embargo, no se encontraron noticias ni en la propia página de la unidad de gestión de riesgo que refirieron a algún tipo de ayuda o desembolso para reaccionar a la problemática durante el mes de octubre. Para entonces, el partido conservador ya se había declarado en la independencia y no podía buscar ningún tipo de representación en el gobierno. El otro nombre que llama la atención es el del presidente de la cámara, Andrés Calle, también del partido liberal, y que él es visto como la figura más cercana dentro del congreso del presidente Gustavo Petro, con origen en un partido tradicional. Calle visitó a López el 25 de septiembre del año pasado. Para ese momento, sí, hubo varias emergencias en Córdoba, departamento de donde es Calle y en el que abarca el gran poder político, aunque su hermano Gabriel perdió las últimas elecciones frente a Erasmus Zuleta. Se presentó un vendaval que dejó varias casas sin techo y energía y fuertes lluvias que llevaron a centenares de hectáreas de plátano hasta el bajo lago. No se encontró un registro específico de una reacción inmediata de la UNGRD. A eso se ven. A la entidad también llegó Vanessa Gudelo Betancourt, asesora de la unidad de trabajo legislativo de la senadora Isabel Cristina Zuleta del Pacto Histórico. Y en esa lista de congresistas del pacto hay varias reuniones. Se encuentra, por ejemplo, el congresista del Valle, Cristóbal Caicedo y su asesor, Aníbal Segura, el representante de Putumayo, Jorge Andrés Cancimance, y dos asesores de la senadora Gloria Inés Flores. Pero también aparece una visita del senador Carlos Julio González de Cambio Radical en octubre, el partido que más se ha puesto a todas las iniciativas del gobierno Petro junto al Centro Democrático. González fue gobernador de Huila y estuvo en la oficina de Olmedo López el 3 de octubre en la mañana. Otro más que visitó al exdirector en septiembre fue el representante liberal por el norte de Santander Wilmer Guerrero Avendal. Esta información es relevante porque en los últimos días, además de los contratos para los carrotanques, han surgido numerosos cuestionamientos a los recursos que gestión de riesgo destino, algunos de ellos bajo los estándares de contratación privada, por tratarse de presupuestos que tenían que ser ejecutados como respuesta a emergencias climáticas. Uno de ellos fue el fenómeno del niño durante el segundo semestre del año anterior. Los contratos a cercanos de Nicolás Petro. López también fue cuestionado porque algunos nombres relacionados con Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, terminaron con contratos en la vía de prestación de servicios dentro de la unidad. José Ignacio Ginas Chica es un abogado experto en derecho comercial y trámites de seguros que terminó siendo el enlace de gestión de riesgo para el Pacífico. Tenía un contrato de prestación por 19 millones de pesos al mes. Javier Mauricio Padilla Vergara, otro cercano a Petro Burgos, es administrador de empresas pero tenía otro contrato para acompañamiento a otro de los fondos por más de 12 millones al mes. La misma suerte tuvo Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás, para un contrato similar al anterior por 144 millones de pesos en un año.